Buenas tardes, todos aquí, de nuevo, de cuerpo presente. Presidente, vamos a intentar que la tarde sea un poco amena y que los turnos de cada uno de los cuatro grupos que van a participar sean suficientemente atractivos y acabemos la sesión con buenas sensaciones en general y no ahora por responder a las condicionantes que hemos puesto en una agenda nos enredemos y acabamos generando sensaciones negativas. O sea que si os parece vamos a ir trabajando con esta, sobre todo es un mensaje para vosotros cuatro, de ser un poquito ágiles, rápidos, los turnos de preguntas, intentar sacar partido y si vemos que no hay preguntas iremos avanzando y si luego acabamos un rato antes no pasa nada. Vale, entonces lo que vamos a hablar es de cuatro temáticas que este HAF con la composición actual ha decidido que son áreas prioritarias. Esta mañana presentaba a Cris un conjunto de doce subproyectos. De esos doce subproyectos lo que hicimos fue consultar a las empresas que en aquel momento formaban parte del HAF, que son prácticamente las que tenéis ahí en el faldón, cuáles serían los subproyectos prioritarios para cada una de sus compañías. Y de ese proceso de selección surgieron cuatro áreas prioritarias que son precisamente las que vamos a tratar esta tarde. Son las de neuroinformática, la de high performance computing, la de medical informatics y la de neurobotics. Entonces hoy vamos a hacer una parada y vamos a poner el foco precisamente en estas cuatro áreas en esta sesión de tarde. Y para poner ese foco vamos a contar con Eduardo Pareja en lo que respecta a neuroinformática, con Javier Nieto en lo que respecta a high performance computing, con Rafael Navajo en lo que respecta a medical informatics y por último a Ander Ramos en lo que respecta a neurobotics. Entonces, sin más preámbulos, yo le pediría a Eduardo que nos exponga su presentación que él titula Graph Databases in Neuroinformatics. Adelante Eduardo. Hola, gracias. Y seremos breve y bueno, empiezo por deciros, yo no soy un experto en neuroinformática, en bioinformática y a media, pero como bien ha comentado José Miguel, lo que nosotros teníamos claro es que de las áreas de las que se habían comentado, a nosotros sí que nos interesaba bastante y creemos que tenemos relación con alguna parte de la neuroinformática. Con lo cual, voy a empezar por una muy rápida, digamos sobrevolando lo que es la neuroinformática y muy rápido también comentar qué parte de la neuroinformática nos interesa a nosotros o qué parte creemos que podemos estar más relacionados. Bien, bueno, por una definición muy rápida, lo primero es que la neuroinformática es algo donde cabe prácticamente todo. Siempre que al final el área de conocimiento sea cerebro, neurofisiología, etcétera, porque las tecnologías o los problemas a resolver son enormemente variados y diversos. Y las palabras claves suelen ser integración, comprensión, datos y por qué además todo esto es tan diverso. Pues una clave, y el proyecto tiene eso como esencia, el proyecto Human Brain, es que se debe o se quiere o se desea integrar fuentes de datos muy diversas. Y aquí tenemos pues desde la genómica, que es la que tenemos cerca nosotros, la neurofisiología, la radiología, la anatomía patológica, incluso psicología y ciencias del comportamiento, pues un poco todo lo que pueda ser relevante. Y eso realmente es un reto gigantesco, creo que incluso se queda corto. Pero por poner, simplificando, pues podríamos tener tres tipos de retos. Uno, almacenar, manejar y compartir datos, un poco el reto de tipo base de datos, que es un poco en el que nosotros ya, también anticipo, en el que estamos probablemente más interesados. El siguiente sería hacer herramientas, herramientas de análisis. Y el tercero, pues simplificando mucho, creación y validación de modelos computacionales, o sea, un poco el reto del modelado. ¿Cómo va la neuroinformática? Pues tiene sus journals, como este, por ejemplo, o Frontiers, que ya conoceréis todos, porque yo creo que en todas las disciplinas tiene algún buen journal, pues incluso aquí con un impact factor de 3.047. Y curiosamente, mirando esto, vi que Song Hill, que es codirector de, está en el proyecto, realmente, que es esta persona, pues es un editor jefe de este journal. O sea, y también he visto que existe, digo, por el que tenga interés, a mí me ha salido bastante ver todos los resúmenes, los datos y las explicaciones que da el centro este, que tiene una web muy atractiva, de International Neuroinformatics Coordination Facility. Por lo pronto, aquí copiado, para también que tenga interés, el trozo de la página de por qué, o sea, por qué necesitamos qué es la neuroinformática. Pues se habla también mucho de colaboración, desde luego de hacer datos accesibles, la cantidad de datos es enorme, y que sean, como dice la última frase que he subrayado, que todo eso se organice o se integre en una especie de algo coherente, es realmente bastante complejo. Pero además, otro punto también que a mí me parece muy interesante es manejar escalas de tiempo diferentes. Cuando se está en determinado tipo de datos, las escalas de tiempo pueden ser enormemente pequeñitas, y en otro tipo de datos, las escalas de tiempo, pues son órdenes de magnitud diferentes. Entonces, encontrar esto, pues, vuelven a salir las palabras claves de almacenar, analizar, compartir. También está el tema de comparando animales. Esta mañana la charla tan buena que ha habido sobre el tema de la importancia de estudiar el ratón en ese subproyecto. Y incluso, pues, el nivel molecular, que es el que nosotros tenemos más cercano, y los espacios que pueden ir desde la variedad de single cell, y nosotros ahora en genómicas se está haciendo mucho de single cell genomics o transcriptomics, y eso está dando unos datos fenomenales, y en el cerebro seguro que va a dar unos datos fenomenales, y de eso al conjunto del cerebro. Y esta imagen la he tomado prestada de esto del INCF, que resume un poco toda esta problemática o este reto de datos enormemente heterogéneos, que desde luego se van a tratar con tecnologías diversas. Y por poner algo como anécdota, es decir, pues, aún más complejo del tema que nosotros entendemos más, cuando se habla de gene expression, al final gene expression, pero RNA mensajero o microRNA, o long non-coding RNA, o incluso RNA circular, y el tema también espacio-tiempo con todas las variantes, como digo, no tiene nada que ver hablar de single cell, que de hablar de un trozo ya de tejido del órgano entero. Bueno, esto lo he puesto también porque me gustó ver que en el centro este se está en un modelo muy de open source, como nuestra compañía es, todo lo que desarrollamos de software es open source, y me gustó el tema del Google Summer of Code. Esto lo voy a pasar muy rápido porque se ha comentado mejor de lo que yo lo pueda comentar. Hay una iniciativa grande, la del microbioma la comenté, y esto lo voy a pasar, como os digo, no voy a decir nada de esto. Y esto es solo una pregunta que yo me hacía, como esta mañana si viste y hablaba del número de publicaciones de microbiomas. Entonces, yo miré a ver que en PubMed, estamos hablando de la base de datos biomédica, me han parecido pocas. Si buscan microbiome, el número de referencias son 30.000 y pico, y de esto es 1.500. Sin embargo, si buscas brain, sí que tiene de droga un millón y pico. Yo me preguntaba, sabemos que se están haciendo, y en el proyecto del cerebro cosas muy interesantes, muy desde el punto de vista TIC fantástica, y nosotros estamos también ahí en parte. Pero solo es dejar un poco la pregunta, la reflexión, si convendría tener más que le llegue a la gente. O sea, porque en PubMed la neuroinformática tiene una enorme importancia, ¿por qué no sale más? ¿Por qué no tiene más acceso el investigador biomédico a soluciones o a cosas que se estén descubriendo de esta forma? Me parece que seguro que se puede hacer mucho ahí. Y ya les voy a contar muy rápido, bueno, la secundación masiva es lo que, se os fue el origen de la genómica. Y digo muy rápido, esta diapositiva es solo contaros por qué fue una revolución la genómica. Es porque de pronto, si mañana te puedes comprar un Golf con 20 euros, pues se revoluciona el mercado del automóvil, no hay duda. Cuesta más llenar el depósito y todas estas cosas. La tecnología que hay de máquinas, esto es un poco presente y futuro, lo digo para hacer una idea de hasta qué punto va a ser Big Data y hasta qué punto va a ser revolución. Este aparatito que veis ahí es el secuenciador y se conecta USB con el portátil. Y ahí se está haciendo un genoma. De hecho, en 2015 se publicó, pues se fueron con esto a hacer genomas del virus Bola África, porque, como comprenderéis, una de las grandes ventajas de esa tecnología es poder ir al sitio donde lo vas a hacer. Todo el que esté en ti, que no necesita esto, pero este tipo de ver cuántos ceros tienen las cosas, al biomédico le suele venir bien, porque de esto se habló también, la iniciativa de Medicina de Precisión. Pero comentaros, si eso lanzó Obama en 2015 y iba a hacer un millón de genomas, y eso a todo el mundo le llamó la atención, a finales del 16, AstraZeneca anuncia, esta farmacéutica, que ellos solo van a hacer dos millones de genomas. También muy interesante, lo quieren integrar con historia clínica electrónica, con datos de mucho otro tipo de cosas, etc. Y no voy a entrar en más, pero yo creo que es un proyecto para que el que tenga interés lo siga. Y también para una idea de cómo está esto funcionando, hace ya algún tiempo, en el Broad Institute, allí en Cambridge, Massachusetts, donde tenemos la oficina, está haciendo un genoma humano cada ocho minutos. De forma que hay un momento en que esto salió también en Nature, en 2015, diciendo esto del Big Data en genómica, no va a ser una tontería, va a ser un problema serio. Bueno, y aparte del típico chiste este de la nube, pues creemos que la nube aquí juega un papel fundamental, pero creo que hay gente que opina que en 2025 el problema de Big Data, en algunos aspectos, no en todos los parámetros, pero en algunos parámetros va a ser mayor en genómica que en vídeo, y volviendo al punto uno, como os decía, el reto de tipo base de datos que nosotros estamos tratando, y esto lo voy a pasar muy rápido porque no quiero dar el rollo, base de datos de grafo, bueno, está claro. Nosotros estamos en base de datos de grafo, la base de datos de grafo, presumiendo mucho, nos encontramos hace años que era el entorno natural para modelar datos biológicos, porque los datos biológicos, como pongo aquí, no solo son masivos, sino masivamente interconectados, y es muy importante la interrelación entre ellos. Con lo cual, empezamos, creo que quizás fuimos pioneros en el uso de base de datos de grafo en datos biológicos, y bueno, pues voy a pasar esto más rápido, y bueno, y esto como lo hemos hecho, tenemos una plataforma, nuestro proyecto es Bio4J, que es una base de datos de grafo donde integramos, bueno, esto es alguna parte del modelado, de tipos de entidades, de relaciones, etc., de la unión de nodos, tipos de nodos y tipos de relaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí lo tenemos en la plataforma en la que tenemos integrado todo un Uniprot, la base de datos de referencia de proteínas, con Uniref, Genontology, RepSeq, bueno, la taxonomía del NCBI y InsignDB. Ahora mismo tenemos más de 2.000 millones de relaciones ya en la plataforma y más de 500 millones de nodos, y lo del Google Summer of Code me llamó la atención porque nosotros también estamos muy orgullosos que en 2014 este proyecto fue seleccionado también para el Google Summer of Code. Para determinadas cosas, desde luego, es muchísimo más eficiente que un sistema relacional, y como ejemplo, un biólogo o un biomédico tiene un problema que nosotros llamamos como el problema del conjunto de género de proteínas, es decir, por el motivo que sea tiene un conjunto, o que está mutada, o que se expresan más, o que se expresan menos, o algo. Al final, eso para interpretarlo no es una tarea fácil y con nuestra plataforma se puede ayudar un poco porque cuando haces consultas muy complejas a modelos relacionados, empiezas a no ser muy computable. Bueno, esto es otro ejemplo. Y yo ya lo único que quiero también decir es que como todo lo que hacemos en el 7 es completamente open source, con una licencia, eso sí, viral, tipo Linux, tipo GPLv3, y que hay una versión disponible en Amazon y todo el código fuente está disponible. Tenemos una API, en GitHub podéis visitar el que le interese, y hay una API para Java, y estamos haciendo ahora también, integrando bastantes más recursos, y nos hemos movido mucho a escala en los últimos años, lenguaje a escala, y estamos haciendo, pues, una... basado en un nuevo modelo matemático, y al final, pues, nada, que aquí lo tenéis, y no quiero entreteneros mucho más a esta hora. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Si queréis formular alguna pregunta, puede ser momento, si no, continuaríamos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien de la audiencia alguna pregunta? Bueno, pues, entonces... ¿Quieres hacer una pregunta? Ahora lo aprovechamos. Vale, perfecto. A mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, Eduardo, cuáles son los mayores retos que os estáis planteando en este momento, que pensáis que a medio o largo plazo puede haber en este área. Ya no lo que se está haciendo en este momento, que es conocido, sino pensando en un futuro, ¿dónde pensáis que va a atender todo esto? Bueno, en neuroinformática, te refieres. La verdad es que no somos muy expertos, pero en la parte que podamos tener más que ver, a mí lo que más me impresiona en contar retos es cómo mezclar todo eso, o sea, cómo mezclar peras con manzanas y hacerlo de forma eficiente y sostenible, porque además otro problema, que ya creo que todas las disciplinas, lo que sea informática, nos estamos encontrando, es que pasa un año y aparecen nuevos tipos de datos, y aparecen nuevos tipos de... y tienes que seguir evolucionando. Ese es uno de los... para mí es uno de los mayores retos ese. No puedes disponer de algo estable. Muy dinámico. Muy dinámico, no es dinámico. Por ejemplo, el tema del RNA, ¿no? O sea, antes al principio hacíamos RNA mensajero, pero hay que hacer microRNA y ya no es lo mismo, hay que hacer los non-coding RNA y no es lo mismo, hay que hacer... y hay que hacer ahora exosomas y hay que hacer... pero lo tienes que hacer, porque además los datos vienen y están ahí, como se ha dicho hoy tantas veces. Bueno, toca el turno para hablar del High Performance Computing y para eso Javier Nieto, que es una de sus especializaciones, pues nos hablará sobre el papel del HPC en el HAP español de HPC. Cuando quieras, Javier. A ver si intento no rematar después de la comida y tal. Entonces, bueno, quiero empezar un poquito con los objetivos que HBP dice que persigue en cuanto a la parte relacionada con computación, ¿no? Entonces, ellos están hablando de cuatro áreas principales. Una que sería la Deep Intensive Supercomputing, que es bastante normal en cuanto, oye, vamos a tener un grandísimo número de datos, que hay que canalizar, que hay que mover, que hay que gestionar. ¿Cómo se puede hacer eso? Habla de Interactive Visualization. Esto también es un problema bastante común hoy a la hora de cómo visualizar los datos, que además, si tienes simulaciones en tiempo real y quieres ver en tiempo real cómo está evolucionando tu modelo, pues, hombre, eso tiene también una cierta complejidad. Gestión de recursos dinámicos. Luego voy a comentar un poquito cómo se puede relacionar esto con las nuevas arquitecturas que están planteando para HPC. Pues, digamos que antes se tenía sistemas muy homogéneos, ahora los que tiene son, o los que se están diseñando son muy heterogéneos, entonces, la forma de gestionar eso ya empieza a ser un poquito difícil. Y luego, pues, nuevas arquitecturas HPC, ¿no? Está relacionado con lo anterior, de cómo combinas diferentes elementos de computación, pues, para conseguir un nivel de cálculo que sea suficiente para lo que se necesita, porque realmente aquí se está hablando de deep learning, de voy a ver cómo simulamos el cerebro, y tal. Eso requiere una potencia muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues, quiero presentar un poquito tecnologías que nosotros estamos trabajando en desarrollar, tenemos en el radar, en ese estilo de ar, pues, y que tiene relación con estos cuatro puntos principales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de hardware, bueno, fuera parte de que se investiga en nuevos tipos de memoria entre dimensiones, de otros tipos, tema de cómo construir procesadores, pues, bueno, ciertos aspectos que son muy importantes en la parte de arquitecturas heterogéneas, porque antes tú normalmente tenías eso, un montón de ordenadores que eran nodos, que eran gemelos, como quien dice, eran todos iguales, y eso, pues, bueno, para gestionarlo, pues, hombre, tenía su complejidad, pero, digamos que sabías cómo eran todos y sabías cómo tenías que correr en las cosas. Ahora lo que pasa es, pues, que si introducimos procesadores ARM, que no es tan sencillo como parece, ya existen máquinas sin supercomputadores en algunos centros que integran coprocesadores que integran coprocesadores como este azul de aquí, que es un Xeon Phi de Intel, que es un Benicore, tienes GPUs, que para ciertos cálculos son muy, muy, muy buenas, pero chupan energía de forma importante, y ahora se están haciendo, se están definiendo arquitecturas con FPGAs, ¿vale? Entonces te encuentras que se está hablando de, pues, por ejemplo, tener en un nodo, como dividir en pequeños trocitos la computación en la que tienes un trocito de FPU, un trocito de FPGA, que FPGA al final es que tú puedes reprogramarlo para lo que tú quieres ejecutar, o sea, es computación dinámica, y un trocito de memoria que es solo para esa parte, ¿no? Entonces, he puesto aquí, esto es una cita del World Program Actual, que la Comisión Europea está esperando que la gente sea capaz de ofrecer soluciones que alcancen los 250 petaflops consumiendo solo 15 megavatios. Bueno, esto es una pasada. Para que os hagáis una idea, solemos trabajar con el Centro de Supercomputación de Stuttgart en Alemania, tiene la máquina más potente de Europa, es la octava del mundo, tiene esa máquina, es de 7,2 petaflops, 7,2, hasta 250 queda un cacho, y consume 3 megavatios. O sea, si alguien hace la cuenta, dice, aquí hago un cuadro. Entonces, existe un gap importantísimo en la tecnología, porque ahora mismo si queremos alcanzar eso, hay que poner una cantidad de máquinas impensable y dos centrales nucleares en medio, porque si no, aquello no puede correr. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, hay que encontrar unas nuevas tecnologías, unas nuevas arquitecturas en las que combines la potencia de computación con la eficiencia energética y además hay que tenerlo en cuenta también en el storage. O sea, vamos a mover muchos datos, porque ande buena, sobre todo computación, hay muchas vueltas aquí y tal, pero no, oye, ahora hay que mover teras de datos, dónde los almaceno, cómo los muevo, esto es muy complicado. Entonces, bueno, aunque existen ya ciertas iniciativas en marcha, pues bueno, existe todavía un gap importante. Luego, en vez de HPC, a mí esto me parece un tema muy interesante, porque hasta ahora estamos hablando de necesitar mucha computación, pues vamos a un centro de datos que, guau, puede hacer de todo. El futuro al final también va un poquito hacia sistemas embebidos, ¿no? O sea, yo pienso que una de las partes muy interesantes de aplicar a las tecnologías que tienen que ver con Human Brain, cuando se está hablando de Deep Learning o de cómo simular parte del comportamiento cerebro-humano, tienen mucha aplicación en temas como vehículos no tripulados o robótica. He puesto aquí un robot normal, pero he estado tentando por un Terminator, porque al final tampoco sabes muy bien cómo aquello, ¿no? Me ha sorprendido, pues, en la presentación de Carlos que se dijera, esto de AlphaGo, pues resulta que el sistema al final tenía cierta creatividad que es que todavía no sabe de dónde ha salido. Pues lo mismo te saca creatividad que te saca a saber, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es interesante mover las tecnologías hacia ahí y de hecho ya existen, por ejemplo, he puesto aquí un par de elementos que ya existen y que de hecho nosotros hemos estado trabajando con ellos. Uno es lo que se llama una MPPA, que son pequeños chips con muchísimos cores chiquitines que te permiten paralelizar muchísimo y lo otro es una placa de este tamaño o así que al final lleva un procesador ARM bastante potentito y lleva una GPU de NVIDIA. Entonces, pues hombre, al final con esto se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? De hecho, en los descansos comentaba con algunos ciertos proyectos en los que trabajamos que hay gente que de verdad utiliza esto, pues por ejemplo para tema de identificación facial y así, ¿no? Y pues como que parte de la computación la puedes hacer en el sistema que está más cerca de donde tienen las cámaras y tal. Y la otra parte del cálculo pues la puedes externalizar, ¿no? Y bueno, ya yéndome un poco ya a lo futurista, pues quería hablar un poquito de quantum computing como algo pues aquí quizá 10 años, 5 años, pues no se sabe muy bien. Esto es una tecnología súper potente porque puede permitir una capacidad de cálculo hasta ahora no conocida. también es cierto que el paradigma de la forma de utilizar es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todavía hay muchísimos muchísimos campos abiertos pues desde la parte física, ¿no? Pues estamos acostumbrados. Tú los viste de un procesador pues bueno, aquello funciona perfectamente, 0,1, tal. Eso está ya todo muy... No hay ya secretos, digamos, ¿no? Aquí se manejan qubits que pues decir tener un chip en el que eso sea estable pues a día de hoy es imposible. Bueno, no imposible pero está muy limitado. Pues temas de corrección de errores porque pueden aparecer nuevos tipos de errores. Los paradigmas de programación. Esto de momento solo hay definidos lo que serían unas puertas lógicas. Hombre, yo creo que hoy por hoy nadie programamos con ANTH OR cosas así, ¿no? Tú pones S es igual a A más B y ya está. No combina las puertas lógicas. Y para que os hagáis una idea realmente que exista un computador cuántico solo conozco uno de IBM de 5 qubits que no es nada. O sea, con 5 qubits no se puede hacer nada. Pero bueno, jugar un poquito sí se puede. Y luego está la máquina que posta aquí que es D-Way que es de la empresa D-Way pero que esto no es quantum computing esto se llama quantum annealing pero bueno, digamos que ellos han hecho un mapeo con quantum computing no es exactamente lo mismo pero más o menos funciona relativamente parecido. Y hicieron una serie de pruebas con un problema que se llama el de la gente viajero que es, pues bueno, hay una serie de puntos y entonces tienes que ver cómo puedes cubrir todos los puntos con el menor coste posible, ¿no? Porque cada día de un punto a otro pues tiene un coste y tal. Bueno, lo compararon la máquina D-Way con 512 qubits que no se pueden usar todos porque parte de ellos son para corrección de errores contra 7 interseos de esto, ¿no? Y bueno, pues era 3.600 veces más rápido. O sea, uno era del orden de milisegundos y el otro de segundos para causar que es una idea. Entonces, bueno, pues esto tiene muchos ápices, bueno, muchos. En realidad se está intentando aprender todavía hasta dónde se puede utilizar este tipo de tecnología. En Estados Unidos tienen clarísimo que esto sirve para desencriptar mensajes. Esto, cuando tienes un problema que puedes resolver por fuerza bruta, esto es potentísimo. O sea, así, ya está. Ya lo tienes el resultado. Pero bueno, tiene... Esto es la teoría, que suena muy bien, pero la verdad es que eso todavía, pues bueno, hay que desarrollarlo mucho y tal. Realmente, yo creo que se ha empezado a hacer más famoso o ver más utilidad a partir de que alguien, un tío apellido Sor, hizo el algoritmo de Sor, que es una especie de... de... una transforma de Fourier cuántica y como se ve que quien tiene una buena transforma de Fourier tiene un tesoro, pues bueno, se han dado cuenta de que, oye, pues realmente a la hora de buscar patrones y tal, pues esto es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, luego ya, relacionado con la parte de software, no tanto hardware, yo he estado en alguna discusión con el grupo BDVA que va de... es un grupo especializado para Big Data en Europa, ¿no? Y bueno, pues ha habido alguna teleconferencia relacionada con la gente de HPC y lo que ocurre es que al final esto estaba... Digamos, la gente de Big Data ha ido un poco por su parte desarrollando sus algoritmos, sus herramientas y tal, y la gente de HPC pues siempre ha sido más de, bueno, nosotros aplicaciones científicas, paralizamos como paralizamos, tal, ¿no? Y ha llegado un momento que la gente de Big Data se ha dado cuenta de que tienen tal volumen de datos y tal complejidad de cálculo, oye, pues igual es que resulta que teníamos que haberme hecho el HPC antes, ¿no? Y entonces hay una serie de diferencias entre una tecnología y otra que estamos buscando a ver cómo se puede solventar, ¿no? Pues desde la granularidad de cómo paralelizas, pues no a nivel de tareas sino a nivel de cálculo en cada tarea, cuando quieres hacer cálculos en real time, cómo puedes hacer procesado de información en real time de forma eficiente y, bueno, básicamente, también cómo puedes acelerarlo con lo que es señalante el GPU, el FPGA, tienes mucho dispositivo y mucho hardware. Hay una rama en la parte de HPC muy clara sobre esto que es High Performance Data Analytics, que hay gente trabajando en estos temas y realmente va de, oye, pues cómo podemos coger herramientas de Big Data y hacer que puedan funcionar bien en HPC. Más software relacionado, pues bueno, desde el punto de vista de management que, como os he comentado antes, la gente de HBP es una cosa que le interesa mucho, pues bueno, en la parte de abajo hay software que es para gestión de recursos en HPC que realmente necesitaría seguramente algún tipo de adaptación, bueno, de hecho, para lo que he presentado antes del hardware sí que necesita muchas adaptaciones. Y luego está la parte de librerías y software que tú puedes utilizar que me parece muy interesante porque en la parte de aquí abajo eso es lo que está más cerca del hardware. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no siempre es lo más adecuado a día de hoy. Hay gente que dice que MPI ya está como que ha llegado a su límite, entonces bueno, que hay que buscar formas. Las otras, pues normalmente siguen en desarrollo, cada vez ofrecen más funcionalidad nueva que puede utilizar la capa de arriba, que sería más el software que se puede utilizar para Deep Learning y ese tipo de cosas, ¿no? Pues Ciano, Café, Torch, TensorFlow, ahora que es una cosa bastante nueva con TensorFlow. He tenido alguna discusión la semana pasada muy interesante sobre este tema y que bueno, que hay temas que yo entiendo que también desde HBP tendrán que mirar. Y luego sobre el interés de la industria para terminar un poquito, sobre todo desde el punto de vista nuestro, la parte de nuevas arquitecturas, de nuevas arquitecturas para HPC es fundamental, o sea, no solo por HBP sino porque es algo que es una demanda que existe. Hace falta implementarlo de una forma o de otra y hay que avanzar en la tecnología. Hay que utilizar ese nuevo hardware y además gestionarlo bien porque si yo tengo no dos en los que tengo un acelerador pero no asigno correctamente las tareas pues es que al final como si no lo tuviera. Como si no lo tuviera. Hay que hay que ver también desde la parte de las herramientas que utilizan para inteligencia artificial y este tipo de cosas qué tipo de requisitos tienen hacia el hardware. No es una cosa que se llama co-design que ha salido también en algunas de las presentaciones anteriores. No sé si realmente lo veían desde el mismo punto de vista yo creo que un poco distinto pero sí que existe el concepto de co-design desde la parte de HPC que es que a ti te venga la gente que utiliza las infraestructuras y te dice oye, tengo tal problema y es que tu hardware actual yo no sé si es lo más adecuado para esto qué puedes hacer. Y desde el punto de vista de la gente que provee la parte de HPC decir oye, yo tengo este tipo de cosas investigo en tal ¿qué te parece? oye, pues igual tenemos que cambiar los conceptos ¿no? Entonces, esa comunicación es importante y HPP es posiblemente uno de los mejores proyectos para hacer esto. Es una oportunidad muy buena. Y luego en cuanto a sí el futuro la futura explotación posible de tecnologías es que hay muchas opciones. está la parte de business de HPC que por nuestra parte montamos centros de datos esta foto que hay aquí de hecho es el de ITER el que hemos montado en Tenerife o sea, esto es un negocio que es de datos. También pues software que puede correr en esas máquinas el software que gestiona todas esas máquinas que también nosotros le metemos mano y luego desde el punto de vista de application domains bueno aquí puede ascender muchísimo he puesto algunos desde la parte médica videojuegos entiendo cómo funciona puedo simular parte de mente humana cómo podría tomar decisiones de cierto tipo cuidado los videojuegos ahí tienen cosas interesantes Global System Science estamos hablando estamos en proyectos en los que hacemos simulaciones de aquí a 50 años cómo la gente puede aceptar por ejemplo implantación de coche eléctrico pues es interesante saber cómo cómo puede pensar la gente cómo puede reaccionar la gente ante ciertas situaciones para ver si realmente hay que hacer ciertas políticas que puedan favorecer esto la parte de finanzas como he dicho antes vehículos autónomos hay muchas cosas que se pueden beneficiar de las tecnologías que se desarrollan en este proyecto y bueno luego he puesto unas conclusiones como básicamente un poco lo que he contado antes así que bueno eso es todo muchas gracias muy bien muy bien Javier preguntas tenemos preguntas ahí al fondo hay una pregunta muchas gracias Javier has mencionado la computación cuántica como una vía para romper los retos de la velocidad de computación entonces quería plantearte algunas vías alternativas a ver si lo ves que es demasiado futuro hay gente que está trabajando también en biocomputación o sea desarrollando utilizando procesos químicos o moleculares para convertir una computadora que esto igual podría tener la ventaja de resolver los problemas en el consumo de energía lo ves mucho más lejos que la computación cuántica yo creo que sí a la computación cuántica estamos hablando de que ya existen iniciativas se está diciendo de aquí a cinco años empezar a tener máquinas ya seguramente de aquí a diez años sea bastante factible tener sistemas comerciales en cambio lo otro o sea me parece una idea que es totalmente lógica porque al final el cerebro humano es posiblemente el elemento de computación más potente que podemos conocer yo digo muchas veces mira yo si hay que hacer sumas así de grandes a mí como humano me cuesta mucho a un ordenador le cuesta nada pero hay otras circunstancias en las que mi cerebro tarda cero coma y un ordenador tarda horas ¿cómo puede ocurrir eso? a mí me parece muy interesante entonces yo no sé qué tipo de mecanismo hay internamente ahí y seguramente tenga que ver con lo que tú dices igual moviéndote a un modelo más orgánico se puedan hacer ciertos avances que de otra forma igual no son posibles pero bueno eso sí que lo veo muy lo veo un poquitito todavía ciencia ficción que lo mismo que la gente que empezó a hablar de Quantum Competition hace 15 años yo qué sé o 10 años era como bueno estos han tenido una idea feliz a ver dónde acaba y bueno pues hoy en día empieza a tener sentido lo que he dicho antes existe una máquina de IBM que está accesible para todo el mundo vía internet o sea tú ahora mismo puedes coger meterte en su web hacer un algoritmo deployarlo en la máquina de ellos y ver qué ha pasado ahora bien que sepas que los derechos de ese algoritmo son para ellos pues yo me he leído la parte legal y y te telita pero bueno es una cosa que ya empieza a existir muchas gracias hola muy buenas tardes muchas gracias también por la charla Javier quería preguntarte ahondando un poco en eso de la comparación entre la mente humana el cerebro y los HPC sistemas de supercomputación ¿se ha hecho alguna vez una estimación de flops en unidades más o menos de lo que equivaldría el cerebro humano? la verdad que no tengo ni idea pues habla de igual yo me imagino que alguien lo habrá hecho la eficiencia en vatios antes comentaba alguno de los de los otros ponentes era 12 vatios me parece cerebro humano que muy buena ¿no? pero claro la parte computación equivalente porque es diferente ¿no? como calcula un ordenador un cerebro ¿cuánto sería? sería teraflops gigaflops no es que es tan difícil porque para ciertos problemas igual es teraflops igual es hexaflops igual y para otros pues no es tanto es que yo creo que es muy difícil de evaluar o sea por ejemplo sí que se hace con vale sí vale muchas gracias sí bueno simplemente para terminar por ejemplo con la parte quantum sí que está un poquito más ya existen más comparaciones ¿no? una como la que la que he enseñado de hecho esto venía un poco de una presentación que hizo una persona de la universidad de Delft y que comentaba que desde el punto de vista energético los sistemas quantum podían ser muy eficientes realmente la mayor parte del del consumo energético iba a estar en la en cómo enfriar el sistema porque en sí los chips iban a consumir poquísimo cosa que ahora pues no es así ahora tienes máquinas que desprenden un calor que puedes freír huevos entonces ahí se empiezan a ver unas diferencias importantes bueno ahora como sabéis que no se puede jugar al trivia porque como está el Google y todo esto ya se sabe todo la capacidad de memoria de 500 petabytes y de procesamiento de un exaflop un exaflop exaflop según algunos artículos que hay por aquí por la web de hecho es que se habla ya para la parte computación se está hablando para los próximos años de exascale o sea exaflops exabytes pero todavía no estamos ahí le pedía a Javier que vulgarizase un poquito porque tanto exaflop yo creo que muchos no sabían de qué estamos hablando entonces dedica un minuto a tratar un poco de explicar ha presentado una slide muy buena aquí Eduardo con las categorías ¿no? donde está peta o sea tera peta exa zeta y lo siguiente me parece que es Jota me acuerdo un día que lo estuve mirando y es que llega un momento que yo ya no sé dónde dónde llega la escala ¿no? pero pensar que es que es o sea de una escala a la otra es mil veces más mil veces más es muchísimo muy bien Javier bueno vamos a poner a temblar la ley de Moore y vamos a mandar al paro a la máquina de Turing todo a la vez más o menos todo a la vez bueno muchas gracias Javier va a ser muy interesante si os parece ahora pasamos con Rafa Navajo que nos va a hablar sobre ICT Innovation in Health relacionado con la prioridad de Medical Informatics muy bien bueno yo creo que este campo la parte de Medical Informatics quizás sea la más la más conocida por todos vosotros yo creo que es una de las cuales día a día todos estamos inmersos y seguro que en las noticias que vais escuchando cuando vais al trabajo desde casa en los telediarios pues todos encontramos cosas como estas es decir como realmente la tecnología de la información en las comunicaciones se va embebiendo poco a poco en lo que sea nuestra actividad diaria como se va introduciendo poco a poco en nuestros hábitos de salud como poco a poco vamos al médico nos empiezan a prescribir electrónicamente como se van utilizando los sistemas de historia clínica electrónica como vas a la farmacia y tu receta la tienen directamente allí es decir como la informática como las tecnologías de la información y las comunicaciones están penetrando cada vez más y con más fuerza dentro de los ámbitos de salud y los ámbitos de sanidad eso tiene mucho que ver con la transformación digital en salud que es un término que es como muy permitirme la expresión muy fashion en los últimos años está muy de moda todo esto la transformación digital un aspecto que se lleva trabajando en sanidad hace más de 20 años es decir España como país hizo unas inversiones muy 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 fuertes en los 80 en la modernización de los sistemas de salud y la incorporación de tecnologías de información en este ámbito hablamos de sistemas de radiología digital hablamos de sistemas de historia clínica electrónica hablamos de sistemas de prescripción electrónica receta electrónica etcétera etcétera sistemas hospitalarios o sea realmente si hay un sector donde se ha invertido fuerte en todo lo que es la parte de incorporación de sistemas de información ha sido el sector salud y en ese sentido yo creo que tenemos que ser también satisfechos de que España en esa línea está a la cabeza si nos comparamos con otros países de nuestro entorno y sin ninguna duda ¿de acuerdo? en cuanto a volumen y de pensamiento si comparamos con Francia veríamos que los sistemas de tecnología electrónica se quedan a nivel de medicamento hospitalario no llegan a primaria no tienen sistemas de prescripción electrónica en farmacia o sea no estamos tan mal podemos estar mucho peor pero no vamos tan mal la idea de la presentación que tenía no era contaros qué es lo que hacemos de GMV sino daros una pincelada de alguna tendencia que vemos que está apareciendo que tenemos todos en nuestra retina intentar ir ligándolas para al final terminar desembocando y bueno esto ¿dónde nos lleva? ¿dónde va a acabar? al final podemos estar hablando de ciencia ficción pero se trata un poco de eso ¿no? GMV Project es ciencia ficción al final ¿no? o sea que es un poco la idea bueno Mobile Health todo el mundo ha hablado de Time Health todo el mundo sabe cuál es el nivel de penetración de los smartphones en la sociedad curiosamente en España también es uno de los países donde más penetración hay de smartphones yo no sé por qué realmente es así ¿no? pero es donde más smartphones hay deberíamos hacerlo mirar ¿no? de por qué estamos cada día con yo llevo dos teléfonos el Apple el iPad y un portátil o sea yo que hay que ir por los aeropuertos aquello pita pita por todos los lados pero creo que no soy el único ¿no? levanta la mano quien tiene más de dos móviles por ejemplo no hay poca gente y claro cuando se tienen smartphones lo que hay que hacer es smart apps entonces eso es donde realmente está el negocio sí que es verdad que en el ámbito de la salud hay muchas cifras y muchos datos en cuanto al aumento del desarrollo de aplicaciones móviles en el ámbito de salud pero también hay que matizar un poco que únicamente en torno al 70 80% lo voy a decir al revés únicamente en torno al 15-20% de ellas son aplicaciones que están vinculadas al ámbito de la sanidad puramente dichas en el entorno clínico en el entorno de cuidado de paciente el resto son más aplicaciones que están más vinculadas con entornos de well-being en temas de fitness en temas de mejora de calidad de vida etcétera y de ese 15-20% la gran mayoría de ellas o muchas de ellas tampoco están certificadas o homologadas tampoco son aplicaciones que pasan por una certificación por parte de las autoridades de salud en cuanto a aplicaciones válidas hablo de aplicaciones de medicina de control de diabetes hipertensión recomendaciones de salud para crónicos etcétera donde hay cantidad en este momento en el mercado las tiendas de descarga y que bueno que me consta que algunas administraciones pues están empezando a hacer análisis de este tipo de aplicaciones para que a nivel de primaria incluso se pueda prescribir el uso de algún tipo determinado de app para el seguimiento de alguna patología específica no podemos olvidarnos del IOT otro aspecto que está siendo digamos yo diría una revolución cuando menciono IOT en el ámbito de salud me refiero más concretamente a todos los conceptos de wearables los cacharritos estos que llevamos algunos que tampoco tenemos muy claro que para qué siguen los cuantificadores o biomarcadores es decir cantidad de dispositivos que al final lo que están haciendo es volcar ingente de información ingente cantidad de información como decía el compañero de algo antes luego veremos y hablaremos qué vamos a hacer con ella ¿de acuerdo? y que en un momento determinado no sabemos bien dónde llega para qué se utiliza y para qué sirve pero todo el mundo lo estamos llevando ¿no? luego hablaremos un poco más de esto telemedicina yo creo que ha sido la eterna promesa esto es como Guti con el Madrid yo te decía no Guti pues con la telemedicina está pasando un poco lo mismo telemedicina se lleva hablando 20 años del tema de telemedicina yo recuerdo cuando estaba en la universidad se decía la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud y nos quedábamos así de anchos 20 años no más 30 ya la universidad 30 ha pasado tiempo claro pero es incluso ahora en algunos congresos todavía se habla de esto la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud bueno hombre vamos a ver ya nuevas no son ya son maduras entonces cuando hablamos de videoconferencia hablamos de comunicaciones de cifrado de protección cuando hablamos de tipo de conceptos eso ya está ¿de acuerdo? hay otro tipo de problemas otro tipo de barreras comentábamos antes el compañero de Ártica y yo acerca de de las barreras de penetración de la telemedicina en los temas de salud y no tienen que ver con la tecnología lo prometo no son problemas tecnológicos son problemas de tipo político de organizacional que son muy importantes regulatorios en España no hay regulación de telemedicina ¿cómo es posible? o sea Perú tiene regulación sobre telemedicina desde el año 92 Colombia tiene regulación en telemedicina en el año 95 y España no tenemos regulación en telemedicina por lo tanto pensemos en que mucha tecnología está ahí está disponible pero hay una serie de barreras que tenemos que empujar y romper para que esa tecnología al final llegue donde tiene que llegar ¿de acuerdo? en esa línea venga voy a hacer un poco de marketing nosotros sí que estamos trabajando trabajamos en sistemas de telemedicina como tenéis arriba en tiempo real trabajamos en sistemas de monitorización de pacientes crónicos sobre todo en un entorno pluripatológico que es lo que nos interesa dando una visión 360 del paciente en torno a su estado de salud y yo creo que va a ser una tendencia creo que tiene que estallar lo que no sé es cuándo va a pasar y la verdad es que esto sí que es todo un reto y una pregunta a resolver Big Data muchos han hablado de Big Data también aquí y ahí me gustaría también recalcar que no confundiéramos el concepto de Big Data o no pensemos que Big Data únicamente hace referencia a que estamos trabajando con mucha cantidad de información Big Data hace referencia también un poco a la diversidad de información que estamos incorporando a la veracidad de la información que estamos trabajando y a la velocidad de procesamiento con la que podemos trabajar con esa información ¿de acuerdo? entonces las arquitecturas vamos a llamarlo Big Data proporcionan una serie de técnicas de algoritmos de herramientas que nos van a permitir resolver problemas como lo que antes comentaba Eduardo la dinamicidad lo que hoy estamos manejando el tipo de información que estamos hoy trabajando es posible que dentro de cuatro años cambie absolutamente nosotros estamos inversos por un proyecto para hacer estudios y análisis sobre enfermedades de cáncer hematológico y precisamente ese es el reto es decir a día de hoy tenemos una serie de biomarcadores estamos trabajando con una serie de secuenciaciones genómicas estamos trabajando con un determinado tipo de información clínica pero esto dentro de tres años puede cambiar radicalmente podemos incorporar un tipo de parámetros y cómo vamos a introducir esas variables y cómo las vamos a estudiar y cómo vamos a manejarlas Big Data proporciona ese tipo de mecanismos y para mí yo creo que va a ser la gran revolución porque todo lo que contó hasta ahora todo lo que hemos visto antes de la parte de Mobile Health genera datos toda la parte de IoT genera datos toda la parte de incorporación de sistemas de información en salud generan datos y aquí el reto está en saber qué hacemos con ellos qué vamos a hacer con esa ingente cantidad de información y cómo la vamos a procesar y es aquí donde creo que hay unos ámbitos de estudio brutales y que van a generar modelos de negocio muy interesantes a futuro en el ámbito de sanidad método de la salud en general tenemos que pensar que no vamos a jugar únicamente con información únicamente clínica datos de pacientes vinculados a historia clínica electrónica vamos a generar también o se están ya recolectando datos que provienen de la industria farmacéutica a través de que provienen a lo mejor de clinical trials datos que el propio consumidor está aportando dentro del sistema datos que vienen incluso de redes sociales que también se pueden se pueden cruzar para determinado determinado tipo de patrones resultados y test que vienen de pruebas clínicas información que viene de los hospitales información de su inmortalidad bueno de fuentes diversas para que tengáis una idea nosotros a día de hoy en uno de los proyectos que tenemos en Galicia integramos 32 hospitales 450 centros de atención primaria dentro de un motor de Big Data de explotación de datos clínicos y epidemiológicos y estamos incorporando 32 fuentes de datos diferentes datos demográficos de laboratorio microbiología farmacias de la clínica electrónica y el problema que tenemos ahí ahora es decir ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esto? pues la cantidad de posibilidades que tenemos son tremendas no únicamente desde el punto de vista de investigación desde el punto de vista de políticas de salud desde el punto de vista de la propia generación de fármacos más eficaces que también estamos trabajando en los proyectos y al final lo que estamos haciendo es ayudar a tomar decisiones decisiones que sin ese tipo de herramientas serían muy difícil de poder llevar a cabo ¿de acuerdo? ¿el futuro? pues no lo sé yo lo que sí sé es que me considero una persona optimista y una persona que me gusta mirar adelante y lo que sí veo es que la velocidad de los cambios que se están introduciendo en este tipo en este sector son brutales o sea ya se está hablando por ejemplo otro día había una noticia sobre la impresión 3D de órganos ¿podéis imaginar que dentro de 10 años se impriman un corazón o un riñón para poder lo trasplantar? sería brutal ¿no? o se está hablando por ejemplo de mecanismos avanzados de telerhabilitación a través del estudio del comportamiento en este caso para pacientes con detenido cognitivo pacientes que han sufrido un ictus etcétera a través de técnicas de realidad virtual eso es brutal o sea un paciente no va a tener que ir a un hospital a hacer rehabilitación lo va a poder hacer en su casa por ejemplo tutorizado y monitorizado por un especialista en remoto etcétera o estábamos hablando esta mañana mientras que Big Rain estaba comentando el tema de la comunicación entre dos personas utilizando técnicas de aparataje para poder captar ondas cerebrales a mí me parece ciencia ficción esto me parece que el futuro que tenemos delante es apasionante y yo creo que HDP forma parte de ese futuro entonces yo creo que la idea es que pensemos que esto que tenemos a día de hoy para mí HDP puede ser y va a ser seguro una factoría de ideas y las tenemos ahí para poderlas para poderlas coger o sea es que os animo a a dar una vuelta a esto gracias pues fenómeno Rafa tenemos preguntas yo quería hacer un comentario sobre lo que has dicho de la implantación en España de historias clínicas electrónicas que no se diferencia mucho de otros países que creo que deberíamos ser más críticos con eso es decir críticos es decir coincido contigo en que ha habido inversiones importantes en tecnología de información en el mundo de la sanidad pero creo que no se han traducido en mejoras de la eficiencia o sea hay cualquier otro sector como la banca el transporte o cualquier industria toda la apuesta que se ha hecho en informatización se ha traducido en mejoras de productividad que cosa que no ha pasado en la sanidad y yo creo que por un par de razones uno por la naturaleza de la aplicación sanitaria que es muy local y es difícil la escalabilidad y segundo porque han sido proyectos muy dirigidos políticamente y donde los clínicos han tenido un papel secundario y ahora se encuentran con que tienen que utilizar unas herramientas que en muchos casos no solo no les facilitan el trabajo sino se lo complican y lo digo esto porque de cara a este proyecto yo creo que es una oportunidad de que desde el mundo de la tecnología se trabaje cerca con los clínicos para que el HPC no caiga en el mismo error que ha pasado en esa línea pues darte la razón o sea yo creo que no hemos sabido explotar lo que teníamos y tienes toda la razón de hecho es una de las críticas dentro de los grupos de trabajo en los que participo presido el grupo de trabajo por ejemplo de salud Ametik es una de las líneas en las que estoy incidiendo es decir no sabemos ni estamos explotando lo que tenemos y además estamos perdiendo el tren en este momento de poder liderar y poder estar a la cabeza en este tipo de tecnologías es cierto es cierto se ha invertido una cantidad ingente de dinero a nivel de sistemas tenemos unos sistemas que a día de hoy si no tomamos medidas van a quedar obsoletos van a quedar obsoletos y si es cierto que todavía podemos decir que estamos a la cabeza de lo que es la media de nuestro entorno europeo si no tomamos medidas en poco tiempo no van a pasar por los dos lados absolutamente de acuerdo es un problema de eficiencia de competencias gracias Antonio hola vamos a ver hay un tema que me parece especialmente interesante con respecto a todo esto del Big Data y es que aparte de la heterogeneidad de los datos en sí mismo que es un problema que está el tema de la fiabilidad de los datos porque al final todos los outputs que puedan salir en un momento determinado de todo esto que estáis comentando depende de esa fiabilidad de los datos y es una cosa que a mí siempre me ha parecido especialmente compleja sobre todo en algunos ámbitos de la medicina y ahora que estamos hablando de neurociencias especialmente es decir algunas variables muy subjetivas por un lado y por otro lado tampoco está tan claramente especificado cuál es la fiabilidad que en un momento determinado se puede meter en bases de datos pero me ha parecido muy interesante el que mencionaras que ya hay elementos de control sobre la fiabilidad de los datos que se incluyen en las bases de datos es correcto ¿podrías profundizar un poquito más en este aspecto? Sí, de hecho el tema del data quality es una línea de trabajo en sí misma todo el tema de validación de la calidad de datos forma parte de una actividad de un proceso que se desarrolla durante el mecanismo durante la fase de extracción y de introducción del intake dentro de lo que son las arquitecturas de Big Data y es una disciplina en sí mismo y además dependiendo de cada sector tiene más o menos relevancia evidentemente no es igual trabajar sobre análisis en datos que provienen del ámbito de la salud por ejemplo que en datos que pueden ser que provienen del ámbito de la geolocalización por un ejemplo en datos de geolocalización donde todos lleváis un smartphone todos llevaréis la mitad estadísticamente la mitad lleváis iPhone bueno por el tipo de entorno quizás más iPhone que Android pero todos lleváis un iPhone o un Android encima lo que tenéis es que estáis mandando datos constantemente sobre dónde estáis aunque no lo sepáis y así se apoya los sistemas de geolocalización por ejemplo de tráfico cuando tú vas con el Google y dices pues hay un atasco y dices jú que listo es como se han querido un atasco porque todos le estamos diciendo a Google que hay un atasco aunque no lo sepamos simplemente con que el 70% o el 50% o el 60% de la información de la localización sea correcta la información es correcta por lo tanto no hace falta tener una certeza absoluta en cuanto a toda la tipología de datos pero eso yo creo que depende un poco del tipo de sector y también depende del tipo de estudio no es igual por ejemplo en salud estamos haciendo por ejemplo informes de eficacia de medicamentos donde evidentemente ahí te hace falta una granularidad de calidad de datos mucho más fina o estamos haciendo por ejemplo eficacia en temas de política de salud donde a lo mejor la granularidad de la calidad de datos no hace falta que sea tan fina entonces desde nuestro punto de vista data quality es un aspecto fundamental dentro de la parte de análisis de datos la parte de big data es una disciplina en sí misma y está muy ligada al tipo de estudio del tipo de análisis que quiera realizar al final pero evidentemente es un aspecto fundamental ¿más preguntas? bueno pues sin más preguntas procedemos agradecemos a Rafa y procedemos a la siguiente presentación que nos hablará de la prioridad de Neurobotics que correrá a cargo de Ander Ramos responsable del área de neurotecnología de Tecnalia nos hablará de control neuronal de los robots en bucle cerrado el poder conector de las neuronas rápidamente vamos a presentar a Ander porque este es un nuevo ponente que no ha intervenido a la mañana Ander como decía responsable de neurotecnología en Tecnalia es socio honorario de la Italian Neuroesthetic Society miembro de la Sociedad de Neurociencias miembro del IE Cubo Biomedical Engineering Society y representante de la iniciativa Cost Action en la red europea sobre robótica para la neurorehabilitación en el año 2014 recibió el premio Walter Karkov que lo clasificó como uno de los mejores investigadores jóvenes de Alemania premiando el trabajo realizado en los últimos años para realizar para rehabilitar pacientes paralizados por ictus y en 2015 recibió varios premios entre ellos el Julián Sanz del Río y el Franz Gersbrand Award de la Federación Mundial de Neurorehabilitación Ander cuando quieras Bueno gracias a todos por estar aquí sobre todo a estas horas ya llegando al final intentaré intentaré hacer una presentación que motive un poco el tema de discusión que hoy estamos aquí porque estamos aquí reunidos que es un poco la intervención de la industria sobre el HPP bueno en realidad Neurobotics tiene tres puntos clave de los que voy a hablar hoy aquí entre otros cuantos y es que intenta hacer una quiere dar accesibilidad a herramientas que puedan utilizarse para hacer simulaciones de actividad neuronal para controlar por ejemplo robots o sea básicamente son modelos neuronales que se pueden utilizar para diferentes cosas puedes validar esos modelos en un tipo de unas cuantas herramientas que se ponen a disposición de la gente es decir son públicas y además puedes hacer un control neuroinspirado como se llame utilizando chips neuromórficos es decir basándose en la estructura no solamente anatómica sino funcional del cerebro o del sistema nervioso yo el cerebro ya es una determinación muy local de lo que podría ser el cerebro y podríamos hablar después de cómo se extiende por el resto del cuerpo es decir el sistema nervioso etcétera etcétera pero esos chips están basados en diferentes tipos de neuronas diferentes tipos de zonas del sistema nervioso y eso es lo que se puede modelar es decir si vamos al sistema nervioso nosotros sabemos que el sistema nervioso se puede registrar y se puede estimular de diferentes formas se puede utilizar por ejemplo electromagnetismo que es lo normal lo que se conoce lo más típico pero también se puede estimular a través de cambios de temperatura cambios electroquímicos evidentemente o químicos pero también a través de la luz por ejemplo ahora es bastante típico la optogenética pero también la mecánica por ejemplo porque cada vez que se produce un potencial de acción sabemos que hay una deformación de la membrana en los axones exactamente pasa lo mismo y se puede registrar y se puede estimular también entonces estamos hablando de diferentes cosas pero normalmente todo lo que se hace o se intenta hacer evidentemente son modelos reduccionistas y en este caso se suele ir más hacia el cerebro los nervios o los músculos que podría ser el output final por ejemplo del sistema nervioso motor que es lo que se habitualmente y esto pues bueno hay diferentes formas de registrarlo en la periferia central o incluso haciendo bucles entre ellos entonces si volvemos a la slide anterior en la que he comentado un poquito unos cuantos puntos de lo que es la acción de Neurobotics yo me voy a centrar en este que es la validación de modelos cerebrales o neuronales en el contexto de un bucle o una tarea visuomotora de acción y percepción y eso se forma en un lazo cerrado y se corrige en comportamiento no es decir lo que estoy haciendo ahora mismo con mi mano es exactamente eso entonces para esto voy a incidir un poco en lo que son las interfaces cerebromáquinas desde Bitbrain ya se nos ha comentado antes como son que se registra actividad cerebral que se puede utilizar esa actividad cerebral para hacer muchas cosas entre ellas dar feedback es decir una retroalimentación a la persona que lo está utilizando y así ser capaz de modular la actividad cerebral o sea estamos hablando de neuromodulación también bueno para esto hay diferentes estrategias y hay diferentes formas de registrar las señales diferentes tipos de señales etcétera no voy a entrar en detalles pero sí que me gustaría enseñaros un poco cómo son esos potenciales es decir algunos son pues unas tendencias unas oscilaciones de frecuencias muy bajas a veces te vas ya a transformadas de furier es decir vas al espectro de frecuencias y quieres ver cómo varían las potencias luego te puedes ir si no a spikes es decir a cambios de membrana son disparos y luego hay diferentes formas de analizar esos datos y saber lo que está pasando en ese sistema neuronal etcétera entonces si nos metemos ya a lo que es una interfaz cerebro-máquina el bucle digamos que podemos registrar actividad esto tiene láser ¿verdad? podemos registrar la actividad en diferentes niveles cada uno en este caso estamos en unos microelectrodos que penetran un poco la corteza otros electrodos que se depositan sobre la corteza o el no invasivo que sería la electroencefalografía tiene un tipo de señal como estaba comentando antes unos más oscilaciones más rápidas que otros otros disparos directamente esas son como puertas lógicas que se digitalizan y luego se hace un procesamiento de señal y tenemos una señal de control pero ¿qué pasa con esta señal de control? pues que si no la damos si no la retroalimentamos al sujeto el sujeto pues no sabe lo que está pasando que es lo que nos pasaría ahora a todos pero si yo a cada uno le pusiera un gorro de electrodos de bitbrain por ejemplo podríamos ver esa actividad cerebral y podríamos si os la enseñáramos podríais empezar a intentar regularla y en un principio no sabrás cómo hacerlo pero al final aprenderías bueno las estrategias son diferentes como he dicho voy a mostrar rápidamente unos tipos de electrodos para que tengamos un poco en mente de que estoy hablando sería actividad esto es encefalografía de electrodos que se digamos así se pegan a la piel con un gel que mejora un poco la conducción luego tenemos la magnetoencefalografía que es este secador de pelo gigante que tiene unas bobinas superconductoras que pueden que pueden medir del orden de fentoteslas campos magnéticos de fentoteslas y con eso puedes medir la actividad cerebral luego tienes ya algo aviso que esto tiene un poco de sangre esto es la manta de electrodos que se pone sobre la corteza cerebral y luego ya estamos hablando de los arrays que son microelectrodos estos electrodos de aquí a la izquierda miden aproximadamente 1,5 milímetros y en la punta normalmente se pueden registrar la actividad del orden de 1 a 4 neuronas esto es como se ve el aparato entero este es un pedestal que se coloca en el cráneo un cable que entra y esto se penetra un poquito en la corteza cerebral luego hay otras estrategias menos agresivas como la resonancia magnética funcional que esto igual es más conocido coloritos en una diapositiva que indican actividad cerebral de oxigenación y desoxigenación de la sangre en unas zonas concretas del cerebro te permite ver estructuras más internas pero la resolución espacial digo perdón la resolución temporal es mucho más baja luego tenemos otros aparatos nuevos que son como la espectrografía de luz infrarroja cercana que es tú lanzas luz infrarroja a través del cráneo se reflejan las estructuras y te permite otra vez medir los niveles de oxigenación y desoxigenación pero solamente en la corteza cerebral pero bueno es una técnica menos invasiva es decir esta es una gráfica que resuma un poquito los métodos y es importante porque te indica un poquito donde está cada uno aquí estamos en la resolución temporal y algunos que están pues que son buenos a nivel temporal pero luego a la resolución espacial pues no son tan buenos entonces tienes que siempre jugar dependiendo de lo que quieras hacer a qué tipo de zona del sistema nervioso quieres acceder y qué tipo de actividad quieres realizar necesitas saber si por ejemplo yo estoy haciendo una prótesis motora evidentemente no puedo tener un retraso en la señal de 6 segundos que es lo que pasaría por ejemplo con la resonancia magnética funcional no es funcional si yo tengo que reaccionar rápido yo sé que mi sistema motor habitualmente estamos hablando del orden de los 120 200 milisegundos más allá ya no es un bucle cerrado ya es demasiado retraso entonces si nos vamos a volvemos a NeuroBotix y lo que sería por ejemplo modelar la actividad cerebral o qué está sucediendo en el cerebro mientras yo hago una tarea entonces yo puedo detectar esa señal esa señal yo la detecto por fuera pero por dentro por ejemplo puede ir directamente es decir si yo muevo la mano esa señal va a ir de la corteza motora va a pasar por estructuras subcorticales pasando por la médula llegando a los músculos produciendo un movimiento podría ser teclear por ejemplo una palabra en un ordenador pero por fuera yo por ejemplo he podido procesar esos datos hacer análisis de datos evidentemente dependiendo de cuántos sensores tenga y la resolución temporal voy a tener una nube de datos que puede ser bastante larga volvemos otra vez al tema del procesamiento de señales qué tipo de señales quiero utilizar quiero utilizar neural networks o redes neuronales o no etcétera y de ahí puedo yo tener una señal de control que me permita por ejemplo mover un robot pero luego eso también puedo darle el feedback al sujeto el sujeto ve sus manos tecleando ve la pantalla ordenador ve lo que escribe o ve el robot moviéndose y eso retroalimenta el cerebro y eso es lo que produce el bucle que va a volver a variar actividad del cerebro y antes hablábamos de modelos neuronales cuando yo hago una acción ejecuto algo hay una actividad pero a la vez hay una retroalimentación eso en el modelo se tiene que implementar porque hay un tipo de interacción neuronal que me permite a mí corregir si una actividad es correcta o es incorrecta bueno esto es básicamente la misma slide pero a nivel de oscilaciones a nivel sistémico que podría ser una populación de neuronas o muchas neuronas a la vez producen oscilaciones y luego podríamos ir a las neuronas más individuales esto permite hacer bastantes aplicaciones y permitir testear modelos o generar modelos de funcionamiento cerebrales que te pueden servir no solamente para diseñar nuevos algoritmos sino también para como veremos luego resolver algún tipo de patología clínica esto es una es una slide de los primeros trabajos que se hicieron en el mundo de las interfaces cerebro-máquina invasivas en las que se ponían esos pinchitos que os he enseñado antes tres de ellos en la corteza cerebral de un macaco y se intentaba registrar la actividad del macaco cuando movía la mano en un joystick y a la vez sabías que estaba tocando con varios dedos y querías ver no solamente cómo eran los efectores es decir cómo mandaban la señal sino también cómo recibía la señal porque esta está en la área sensorial del cerebro y esta está en la área motora y aunque estén conectadas en paralelo cada una normalmente suele estar más relacionada aquí con las señales motoras y aquí con las sensóricas entonces cómo es la interacción cómo se representa eso en un modelo neuronal que es lo que luego se utiliza para diseñar esas computaciones que hemos visto que se intenta hacer en el Human Brain Project para mejorar algoritmos en el Human Brain Project tienen lo mismo tienes una capacidad unas redes neuronales que has generado con este tipo de datos experimentales y entonces luego lo que puedes hacer es utilizarlo como he comentado pues por ejemplo para controlar algo a nivel remoto un robot que está por ejemplo en Japón y yo lo hago desde aquí o como por ejemplo ha comentado también BitBrain que también hacía en eso distancia bueno eso que significa que tienes un sensor cerebral pensamiento pone aquí pero en realidad es una voluntariedad en hacer algo tú tienes un decodificador en este caso estamos hablando de alguna tarea motora y con eso sabes que hay una acción de una mano pero también pues puedes hacer una sencilla regresión lineal y empezar a modelar las cosas y saber pues cómo varía la actividad etcétera empezamos en señales en modelos lineales y acabamos en modelos que pueden ser lo complejo que queramos sobre todo si empezamos a ver hablar de diferentes layers de neural networks etcétera etcétera bueno esto es muy teórico muy general una introducción a lo que se puede hacer a nivel de modelos de utilizar la actividad cerebral para registrar y para modelar lo que es el funcionamiento de un sistema en bucle cerrado es decir efectores y afectores es decir mandar señal recibir señal y esto es una aplicación directa de de una interfaz cerebro-máquina en bucle cerrado porque aquí vais a ver a un macaco cómo controla con aproximadamente unas 12 neuronas estamos hablando antes de unos números muy diferentes veamos lo que se puede hacer con 12 neuronas para controlar un robot en 3 grados un brazo robot en 3 grados de libertad y un macaco bueno aquí veis que el mono es capaz como he dicho con unas cuantas neuronas poquitas de controlar este brazo robot en 7 grados de libertad y coger los más malos que los ponen aquí la gominola esta que se pone en el pincho en diferentes lugares en el espacio es capaz de controlarlo y llevárselo a la boca ahí vemos como mueve la mano tiene diferentes estrategias y tal pero esto está controlado única y exclusivamente con la actividad cerebral bueno si volvemos al bucle aquí lo que estaba pasando es que estaba registrando esa actividad con algo parecido a esto se estaba procesando y se estaba moviendo un brazo robot que le estaba llevando algo a la boca del primate es decir solamente era feedback visual ¿vale? ¿qué pasa? que con este feedback visual se pueden hacer muchas cosas se pueden cerrar muchos bucles se pueden cerrar muchos bucles y al hacer un bucle lo que estás haciendo es neuromodular el sistema nervioso es decir te permite pensar en cómo puedes variar un comportamiento en este caso de neuronas o de un sistema neuronal para por ejemplo solucionar problemas clínicos estas son algunas de las aplicaciones que están utilizadas en las interfaces cerebro-máquinas como puede ser la comunicación en pacientes de ELA hoy todos conocemos el bucket ese que se tiraban los cubos encima para conseguir dinero para investigación pues eso es exactamente la ELA conseguir restaurar la capacidad motora puede ser porque ha tenido un ictus o porque ha tenido un accidente de tráfico o una contusión cerebral epilepsia dolor crónico esquizofrenia psicópatas es interminable la lista de las cosas que se ha intentado otra cosa es que hayan tenido más éxito o menos estas son las que más o menos se han probado y yo me voy a centrar hoy en como hemos comentado antes que el neurobotics se centra sobre todo en el motor en las tareas motoras visuomotoras voy a centrarme en un problema bastante habitual que son los ictus un paciente cuando tiene un ictus lo que sucede es que puede ser por una trombosis o por una hemorragia se produce una lesión en el cerebro y hay una muerte celular entonces hay una zona digámoslo si lo traducimos hablando en plata hay una carretera que lleva mis señales desde la corteza motora a mis músculos para que esto se mueva en esa carretera se produce un agujero entonces los coches o pasan mal o pasan pocos o no pasan y lo que nosotros vamos a intentar es generar un puente en esa carretera a través de la neurotecnología entonces si miramos los números de los pacientes por ictus estamos viendo que esta tecnología quizá pueda resolver el problema de muchas vidas de muchas personas que se ven totalmente impedidas o parcialmente pero que la calidad de vida empeora muchísimo y que además suponen un coste para los sistemas de salud públicos y privados enormes y una dependencia bastante importante entonces si volvemos a la teoría que he comentado antes de la tarea visuomotora ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy haciendo una tarea motora? bueno en un principio yo me activo el cerebro y mando una señal desde la corteza cerebral hasta los músculos entonces cuando llegas a señal los músculos se contraen de una manera determinada yo lo muevo pero es que además cuando lo estoy moviendo yo estoy viendo cómo se mueve y estoy sintiendo cómo se mueve con lo cual hay una retroalimentación de la percepción sensitiva de cómo lo he movido etcétera etcétera y soy capaz de reaccionar y saber dónde me muevo bueno esto reducido a sistemas neuronales se basa en redes que puede que esto es la corteza motora sensorial la premotora la parietal y hay unas interacciones en paralelo sobre la corteza que normalmente porque la distancia es más corta suele ser más rápida con lo cual estamos hablando de frecuencias muy altas y otras más largas con distancias más largas con las frecuencias más bajas ¿no? y toda esta conexión entre la corteza estructuras subcorticales la médula los músculos se vuelven a retroalimentar porque la persona lo ve y la persona lo siente y entonces ese bucle es el que falla en un inforto cerebral donde tenemos aquí una lesión ¿qué vamos a hacer? pues vamos a intentar hacer lo que he comentado antes ese puente a través de la neurotecnología vamos a registrar actividad cerebral y vamos a intentar cerrar el bucle ¿cómo se hace esto? pues se utilizan robots se utilizan en este caso exoesqueletos y yo utilizo la actividad cerebral la decodifico de una manera o de otra y algunas veces me da el resultado de que no se quiere mover y a veces estaré detectando que sí se quiere mover esa persona y cuando yo detecto que se quiere mover pues le muevo y entonces estoy cerrando el bucle esto evidentemente lo tengo que hacer como he comentado antes con un retraso del orden de 200 milisegundos o algo inferior a eso si no estaremos haciendo un puenteado pero quizá no sea lo efectivo que tiene que ser porque si cada vez que te quieres mover tardas tres segundos en tener una retroalimentación un feedback pues evidentemente no es muy bueno para una tarea motora entonces bueno esto fue un trabajo que hicimos entre Tecnal y la Universidad de Tübingen en lo que reclutamos bastantes pacientes y teníamos dos grupos uno de control en el que la actividad cerebral no controlaba el exoesqueleto pero las personas evidentemente pensaban que lo controlaban ellos y otro grupo en el que la actividad cerebral sí controlaba el exoesqueleto entonces lo que vais a ver aquí es ahora mismo partes de esa terapia y se va a ver por ejemplo aquí ahora como un paciente con la actividad cerebral registrada con electroencefalografía controlar el movimiento de un robot de rehabilitación estamos hablando de actividad esto es actividad en la zona donde ha tenido el infarto porque es la zona que queremos puentear y mejorar como cuando yo decodifico correctamente el robot se mueve y esto es todo tecnología no invasiva etcétera esto es una prueba de concepto de que a través de la nanotecnología del control de robots a través de interpretación de las señales neuronales yo soy capaz de rehabilitar o no a una persona además de en paralelo generar conocimiento suficiente para poder hacer un modelado de una red neuronal que pueda servir para acción percepción entonces ¿qué sucedió? bueno pues que los pacientes después de estar quizá 8 años completamente paralizados pues presentaban este tipo de movimiento ¿es un movimiento pequeño? sí estoy de acuerdo milímetros quizá algún centímetro algún caso específico pero estamos hablando de pacientes que estaban completamente paralizados durante muchos años y que después de utilizar esta tecnología durante solamente 4 semanas todos los días una hora y media eran capaces habíamos vuelto a reconectar o a puentear esa vía que tenía un problema a través de la neurotecnología y conseguíamos que se movieran un poco son resultados muy pequeños pero son prometedores bueno esto lo estoy comentando porque dentro del Human Break Project a veces algunos trabajos se ven como demasiado lejos de lo que podría ser la industria y que a veces igual hasta el impacto pues no se ve tan claro en otros evidentemente sí como las redes neuronales para ver qué pasa con los datos etcétera pero en el caso igual más clínico no sé o clínico se ve claro pero en otros casos igual en este caso